Nuevo Vertuo, un café de calidad extraordinaria para elevar cada momento. Gracias a su tecnología revolucionaria, crea una crema nunca vista. La mejor experiencia Nespresso, en cinco tamaños y con una amplia gama de sabores. Vertuo, aún más, aún mejor. Nespresso, where else? Nueva gama Vertuo Pop, más calidad, más colores, más compacta.